¿Sientes que no descansas lo suficiente? En este vídeo, te daré algunos consejos para mejorar la calidad de tu sueño. Dormir bien es fundamental para nuestra salud y bienestar. Durante el sueño, nuestro cuerpo se recupera y se regenera, y nuestra mente procesa los acontecimientos del día. Un buen descanso nos permite funcionar mejor en nuestras actividades diarias. Mantén una rutina de sueño. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluyendo el fin de semana. Esto ayudará a regular tu reloj biológico y a mejorar la calidad de tu sueño. Crea un entorno propicio para el sueño. Mantén tu habitación oscura, tranquila y a una temperatura fresca. Evita el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, ya que la luz azul que emiten puede interferir con tu sueño. Si necesitas utilizar el móvil, utiliza una aplicación de filtro de luz azul para descansar mejor. Cuida tu alimentación y tus hábitos de ejercicio. Evita la cafeína y los alimentos pesados antes de dormir. La cafeína y el té verde déjalos mejor para la mañana que te ayudan a activarte, y evítalos por la tarde y por la noche ya que pueden producir insomnio. Te dejo un vídeo aquí arriba sobre el té verde y sus propiedades. El ejercicio regular puede ayudarte a dormir mejor, pero intenta no hacer ejercicio intenso justo antes de irte a la cama. Deberías de terminar tu ejercicio por lo menos dos horas antes de irte a dormir. Evita las siestas largas durante el día. Si bien una siesta corta puede ser beneficiosa, las siestas largas o las que se realizan tarde en el día pueden dificultar el sueño por la noche. Las siestas deberían ser justo después de comer y deberían durar unos 30 minutos para levantarte descansado y activo. Limita el consumo de líquidos antes de acostarte. Deber demasiado líquido antes de acostarte puede resultar en viajes frecuentes al baño durante la noche, interrumpiendo tu sueño. Prueba técnicas de relajación antes de acostarte. La meditación, el yoga suave, la respiración profunda o la lectura pueden ayudarte a relajarte y prepararte para un buen sueño. Aquí arriba te dejo un vídeo para empezar a practicar yoga desde cero. Utiliza tu cama solo para dormir. Trata de no trabajar, comer o ver la televisión en tu cama. Al asociar tu cama solo con el sueño, puedes fortalecer la conexión entre la cama y el buen descanso. Practica la respiración profunda. Esta técnica es muy sencilla y puede ayudarte a relajarte y prepararte para un sueño reparador. Vamos a hacerlo juntos ahora. Puedes sentarte o acostarte cómodamente, lo que prefieras. Cierra los ojos y comienza a centrarte en tu respiración. Inhala lentamente por la nariz, contando hasta cuatro. Siente como se llena de aire tu abdomen. Luego, mantén esa respiración durante otros cuatro segundos. Ahora, exhala lentamente por la boca, contando hasta seis. Imagina cómo cualquier tensión o estrés sale de tu cuerpo con cada exhalación. Repite este ciclo de respiración varias veces. Con cada inhalación, aportas energía fresca y calmante a tu cuerpo. Y con cada exhalación, dejas ir cualquier pensamiento o preocupación que puedas tener. Esta técnica de respiración profunda puede ser muy útil para relajarte antes de acostarte y mejorar la calidad de tu sueño. Escucha música suave. No subestimes el poder de la música para calmar tu mente. Elegir piezas tranquilas, como música clásica, sonidos de la naturaleza o canciones de cuna para adultos, puede ser una excelente manera de relajarte antes de acostarte. Usa aromaterapia. Los aromas tienen un efecto directo en nuestro sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones. Prueba con aceites esenciales de lavanda o manzanilla en un difusor. Estos olores son conocidos por ayudar a reducir el estrés y promover la relajación. Prueba la escritura reflexiva. Si tienes la mente muy activa antes de dormir, escribir tus pensamientos en un diario puede ayudarte a liberar las preocupaciones y aclarar la mente. Hace estiramientos suaves. Unos minutos de estiramientos leves pueden ayudar a liberar la tensión en tus músculos. Prueba con estiramientos de cuello, hombros y espalda baja, ya que son áreas donde solemos acumular tensión. Recuerda hacerlos con calma y respirando profundamente. Puedes utilizar la melatonina para conseguir dormir mejor, es un suplemento muy eficaz. Te dejo aquí arriba un vídeo en el que explico todo lo que necesitas saber sobre la melatonina. Mantén tu habitación fresca. Un ambiente fresco en tu habitación puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente. Intenta mantener la temperatura entre 18 y 20 grados Celsius. Espero que estos consejos te hayan servido. Suscríbete a este canal para obtener más información sobre salud y bienestar. Unde faut estar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.